Procuraduría abre otra indagación al canciller Álvaro Leiva, esta vez por omitir la política migratoria en el tapón de Darien. El canciller Álvaro Leiva ya está siendo investigado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa al ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Urán y al viceministro Francisco Coy debido a presuntas omisiones en la aplicación integral de la Política Integral Migratoria con respecto a la población que atraviesa la región del tapón de Darien en la frontera entre Colombia y Panamá. Los funcionarios deberán brindar explicaciones al Ministerio Público sobre las razones que aparentemente llevaron a no aplicar la PIM a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, quienes buscan cruzar la frontera entre ambos países. Asimismo, se les exigirá que den cuenta del por qué supuestamente dejaron de implementar acciones destinadas a mantener operativo al Centro de Atención Sanitario que beneficiaba a las personas que ingresaban al país desde el este. La investigación también incluye al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Marta Hernández Arango, respectivamente. Según la Procuraduría, estos funcionarios habrían dejado de aplicar de manera efectiva la política integral migratoria en el área del tapón de Darien y de llevar a cabo un control eficiente de la población migrante en los municipios mencionados anteriormente. Estas presuntas omisiones se consideran un posible riesgo para la seguridad nacional. Como parte de su proceso disciplinario, la Procuraduría ha solicitado la realización de pruebas con el objetivo de determinar si ha habido conductas que constituyan faltas disciplinarias y si se han actuado amparados por alguna causa de exclusión de responsabilidad. Indagación por presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes. De otro lado, la Procuraduría General abrió el pasado 20 de septiembre una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leiva y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, en relación con la polémica suspensión del proceso de licitación para la expedición de pasaportes en Colombia. La decisión de declarar de cierto proceso de licitación, que había estado cerca de ser adjudicado la empresa Thomas Guedek & Son, ha generado una serie de cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento. La Procuraduría señaló que esta acción podía haber vulnerado principios fundamentales de la contratación estatal, lo que podría constituir una falta disciplinaria por parte de los funcionarios mencionados. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles violaciones de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en el proceso de suspensión de la licitación. La situación es particularmente relevante debido a la importancia de la expedición de pasaportes y su impacto en la ciudadanía, así como en la planificación de viajes internacionales. El canciller Leiva anunció la suspensión del proceso de licitación el pasado 13 de septiembre, argumentando que ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos necesarios para el contrato. Esta licitación, con un valor de $559 mil millones de pesos, había generado expectativas en cuanto a su adjudicación a la empresa Thomas Guedek & Son, una compañía que históricamente se encargaba de la producción de pasaportes en Colombia, y a quien Leiva le firmó una prórroga de contrato para la producción de los pasaportes por un año más. La Procuraduría había emitido advertencias previas sobre este asunto, solicitando explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 1 de agosto, cuando se produjo la primera suspensión del proceso de licitación. En ese momento, el ente de control había expresado su preocupación por la falta de fundamentos legales para la suspensión y los posibles impactos en la prestación del servicio. Esta investigación disciplinaria busca esclarecer los hechos y determinar si existen faltas disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados. La Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas para llevar a cabo una evaluación detallada de la conducta y determinar si se actuó amparado por alguna causa de extrusión de responsabilidad.